...muy mismo. Muy atenta a las noticias que llegan de su país está Carmen, que se vino a Andalucía hace 16 años, huyendo de una situación que preveía podría empeorar con el tiempo. Sientes que tu país ya nunca será el mismo, aunque vuelvas y sin haber habido una guerra. Pues la gente se echa a la calle en el momento en que ve que ya no hay comida, que no hay medicina, que le estás tocando lo más importante. Dice que la suya es una historia de ida y vuelta, como esos cantes. Sus abuelos españoles cruzaron el charco para buscar fortuna. Hoy toda la familia está fuera del país. A raíz de la inseguridad que se iba viviendo en el país, y de cada vez la calidad de vida iba a peor, pues fueron emigrando. Ahora lo que más le preocupa es la situación de una amiga trasplantada de riñón, para la que ya es difícil conseguir los medicamentos que necesita de por vida. Que hubiera una implicación para garantizar el envío y la entrada de esos medicamentos, como un corredor humanitario cuando un país lo necesita. Un mensaje de la asociación Codevira, recibido en su móvil, ratifica esta difícil situación. La escasez de medicamentos. Estamos tratando lo posible de hacer muchas cosas, y en estos días nos llegó un poco de ayuda, y eso le hemos destirado prioritariamente a los niños, pues niños trasplantados de hígado y de corazón. Desabastecimiento, protestas en las calles, detenciones. Nada de eso se corresponde con la Venezuela que Carmen recuerda, y a la que espera volver con sus hijos algún día.